¿Qué es la naturaleza? Primero, tenía que pasar por crecimiento económico para llegar al desarrollo del ser humano, de la forma en que el ser humano debería insertarse en su vinculación con su entorno, con el ambiente, con el medio ambiente, como también se le ha dado en llamar en algunos momentos, y apareció el concepto de desarrollo humano sustentable o sostenible. Hoy en día se está profundizando mucho más en este concepto y entonces se habla del antropoceno, pero muchos dirán, ¿qué es el antropoceno? Pues bien, estamos hablando de un sistema de desarrollo donde se vaya a un sistema socioecológico. Y esto significa que tenemos que interactuar con la naturaleza de tal manera donde los conceptos del hombre y la naturaleza en una unión inteligente tengan que ser los que primen. En otras palabras, señores, que tenemos que buscar mecanismos para, en primer lugar, lograr una transformación de nuestra forma de vivir, trabajar y colaborar. Estos cambios requieren, por tanto, que pensemos con normas sociales y que, además, mejoremos incentivos para proteger el medio ambiente, para proteger la naturaleza y, por supuesto, para poder vivir en armonía con el entorno natural. Esto pudiera para muchos parecer una utopía, pero no es una utopía, señores. Lo que tenemos que pensar es que, después de tanto tiempo, desde la revolución industrial hasta acá, esa interrelación agresiva que hemos realizado con la naturaleza, que hemos llevado adelante, agrediendo a la naturaleza y en contra de nuestro propio hábitat, nos pudiera llevar a que esta gran casa, que es de todos, pudiera ser amenazada. Como lo está haciendo actualmente, si no cambiamos nuestra forma de interactuar con ella. Entonces, requerimos que se busquen nuevas medidas de medir el desarrollo humano. El desarrollo humano no puede medirse o no se puede seguir mediendo por las cosas que puedo adquirir, sino por las cosas que realmente vale la pena adquirir. Entonces, señores, para plantearnos las cosas que realmente valen la pena adquirir, están aquellas que nos llevan a que alejen pandemia como la que estamos viviendo, a que alejen el deterioro del entorno en que estamos viviendo. Y sobre todo, buscar soluciones amigables para que nuestra tierra, nuestra casa común, pueda perdurar y que las generaciones puedan decidir cómo interactuar con la naturaleza y no que se imponga el consumo por encima del verdadero bienestar. Muchas gracias. Gracias.